La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Dijo que nombró al ex titular del Instituto de Vivienda por su trayectoria profesional y los valores que le asisten como persona y funcionario. Destacó que trabajarán bajo un nuevo esquema de coordinación con la Procuraduría, el C5, e Inteligencia Financiera para combatir los delitos de alto impacto y el narcomenudeo. Es una tarea titánica, es muy difícil, pero sé que tenemos secretario para hacerle frente, señaló. Debemos atender a delitos en específico de manera especializada, narcomenudeo, armas, vehículos irregulares, cualquier acto que represente ilegalidad, partiendo desde faltas cívicas hasta aquellos delitos que son muy lacerantes como homicidios, agresiones directas, violación y secuestros, comentó.Colin agradeció el nombramiento ratificado por el presidente Peña Nieto y dijo que harían los esfuerzos necesarios para cumplir con la encomienda. Señaló que en compañía de todos los elementos de seguridad pública, se realizará el mayor de los esfuerzos para cumplir con sus instrucciones y darle seguridad a la ciudadanía de esta ciudad. Vamos a tener una coordinación gubernamental importante para que la delincuencia, nos sienta que aquí en esta ciudad puede venir a afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Expreso.Colin Flores estará a cargo de la policía local los siguientes cuatro meses, hasta que tome posesión la nueva jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Más noticias en MS y en empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad. Video de Excelsior Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Hasta ahora, en la sede MX por el sismo de 5.9 grados no se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Oahuapan de León, en la región mixteca. Y NBSP, Excelsior 1 Cancelar 00238 Configuración desactivado HDHQS de los empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad. Empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad. Excelsior ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo. Que mirar próximamente lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca Excelsior 224 Saldo Blanco. Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 5.47 daños mínimos en Oahuapan. Tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 Daños mínimos en Oahuapan de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados. Excelsior 239 Senado rendirá homenaje a atletas de los Jode 1968 Excelsior 1 A3 El discurso de Obama que nos da esperanza. UF Post México Excelsior 238 Como eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 031 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralville Excelsior 237 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca Deja 13 personas muertas Excelsior 233 Caldo de cultivo, el imperial, un semillero del rock Excelsior 25 2.18 In entrega constancias de mayoría diputados Excelsior 344 Diputados salientes recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1 A14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1 A14 Vecinos piden incluir reordenamiento de Eje 20 Sur en mesas de transición Excelsior 316 CDMX creará grupo para combatir el narcomenudeo Excelsior 1 A133 Desploma aeronave de la Sedena en Oaxaca Excelsior 056 Excelsior 2 A143 D-60 Excelsior 2 A143 D-60 Excelsior 2 A143 D-izarada a susicious Excelsior 4 A154-6 A14-60 A144-6�� 16